Esta mañana, uno de los temas que aborda el presidente en su conferencia de prensa mañanera desde Hidalgo. Primero, dice que es falso, el presidente dice es falso que haya subido la luz. Lo que pasa, dijo, es que no se informó bien. Insistió el presidente al defender el acuerdo que impulsó su gobierno con la Comisión Federal de Electricidad de no aplicar la tarifa de alto consumo durante esta pandemia de COVID-19 ante el inevitable aumento del uso de la luz en los hogares por el confinamiento. Así atajó el presidente los datos de la propia Comisión Federal de Electricidad que indican que en el periodo pasado del 1 de abril al 12 de mayo, que fue el periodo de mayor permanencia de los mexicanos en sus hogares por la contingencia sanitaria, la querida Comisión Federal de Electricidad que dirige el querido Manuel Barlet dejó sin luz a 543,128 mexicanos, quienes al no tener un salario, o haber perdido su trabajo, o les llegó el recibo muy caro, o todo junto, pues no pudieron pagar la luz e inmediatamente se las cortaron. El presidente lo argumentó así esta mañana. Lo escuchamos. No se informó bien y muchos no saben que se tomó la decisión de que no aumentara el precio de la luz aún incrementándose el consumo, porque se mantiene una tarifa hasta cierto consumo. Y cuando se consume más ya es otra tarifa y hay un aumento, hay un brinco. Si uno pasa de un determinado consumo a otro, puede significar hasta el doble de pago en un recibo. Y esto nos ha pasado a todos. Allá en la casa una vez me reclamaron que por qué llegando, llegando había aumentado tanto la luz, pues fue que se incrementó el consumo de luz, pasa a otra tarifa y aumenta. Y para que regrese a la tarifa más baja, lleva un tiempo. Ese es el mecanismo establecido. Bueno, ahora por la pandemia se decidió que aún consumiendo más energía se mantuviese la misma tarifa. Bueno, esto fue lo que argumentó el presidente esta mañana. Y todo parece indicar que realmente quien no ha comunicado bien efectivamente es la Comisión Federal de Electricidad, su titular Manuel Barlet, pero al presidente. Todo parece indicar que el presidente no tiene la información completa de lo que está pasando en el país. A ver, digámoslo, analicemos las cosas paso a paso. ¿Está diciendo la verdad el presidente sobre este acuerdo? Sí, sí hubo un acuerdo, sí hay un comunicado oficial, sí hay un boletín que emitió la Comisión Federal de Electricidad, que acompañó la Secretaría de Hacienda en el sentido de que ante la inevitable situación el confinamiento de muchos millones de mexicanos en sus casas y por ello el aumento natural en el consumo de la energía eléctrica en los hogares. Y debido a que el consumo de la energía eléctrica, la tarifa, la complicada aplicación de la tarifa eléctrica en México, como lo acaba de explicar el presidente esta mañana, después de cierto consumo, lo hemos explicado también aquí muchas veces, después de cierto consumo de ciertos kilowatts hora que se consumen durante cierto tiempo en un hogar, si se rebasa ese umbral, ese territorio, digamos, ese tiempo, esa cantidad de luz, bueno, inmediatamente el siguiente kilowatt comienza a costar más, se va duplicando, ¿por qué? Porque se va perdiendo el subsidio del gobierno, el apoyo del gobierno y va aumentando la tarifa, ¿sí? Y si se pasa el siguiente nivel, entonces cuesta más. Eso es el alto consumo, es cuando se llega a la tarifa del alto consumo. Y eso fue lo que prometió, se comprometió la Comisión Federal de Electricidad a no hacer, a no cobrarnos esa tarifa, o sea, no es que nos perdonaran el consumo de luz, sino que no nos iban a aplicar si nos pasábamos del consumo de luz que en todas las casas se pasó de alguna manera o en muchas casas se pasó, no nos lo iban a cobrar. Pero ¿sabe qué? Nos lo cobraron. Es cosa de darle una revisada a los recibos. Es un asunto, creo que esa parte al presidente no se la han informado. ¿Y no se la ha informado quién? Manuel Barlet. ¿Quién ya se dio cuenta de que esto pasó? Los diputados de Morena. ¿Por qué? Porque les están reclamando. ¿Quiénes? Los votantes, ¿no? Que ya comienzan a tener, comenzamos a tener más importancia porque ya vienen las votaciones el próximo año y nadie quiere que los electores estemos enojados, ¿verdad? Porque haya la sensación de que nos están acuchillando, permítanme el término, refiriéndome al tema este de la luz. Si la Comisión Federal de Electricidad no hubiera dicho nada y hubieran dicho, a ver, la luz se va a cobrar como siempre, no va a haber condonaciones, no va a haber aplazamientos. Si se pasan del consumo de la energía, tengan cuidado porque les va a costar el doble. Nadie hubiera tenido la expectativa de que realmente iba a haber una consideración. Y seguramente hubiera habido manifestaciones, inconformidades, pero no lo que hay en este momento en el que muchos casos son impagables. Son impagables para muchas personas, aunque quisieran, son impagables. Y medio millón de personas, datos de la Comisión Federal de Electricidad, se quedaron sin luz porque les cortaron. Pues claro, la gente va como puede, paga. ¿Y saben qué? ¿Cuánto recaudó la Comisión Federal de Electricidad por estas tarifas de reconexión? 47 millones de pesos. O sea, no le pierden, ¿verdad? El costo de reconexión va entre 58 y 91 pesos más IVA. Dependiendo del número de hilos, ya saben que si tiene una monofásica, bifásica, etc. Y si la factura es mensual o bimestral. A pesar de que, dice la CFE, no es un negocio lucrativo, olvidando su sentido social, 44 millones de usuarios se ha cobrado por reconexiones, algo así como 86.42 pesos, para no quedarse oscuras, logrando una recaudación de 47 millones de pesos más menos. Los estados en los que se han dado el mayor número de cortes y reconexiones, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Ciudad de México, Puebla, Veracruz y Guerrero. Así los temas de la luz nos siguen llegando. Por eso llevamos un poquito más de mes y medio en el tema, porque sabemos que es sensible. Y tan está ahí el tema que el presidente hoy en la conferencia, él aborda el tema y ofrece que pronto se va a explicar esto que no se informó bien. Bien, entonces seguramente habrá una conferencia de prensa pronto y que bueno, y ojalá con ese estilo tan amable y afable que tiene don Manuel Barlet, pues sea lo suficientemente claro y no nos salga con un chuchuchú para explicarnos exactamente por qué razón ofrecieron una cosa y por qué razón llegaron los recibos más caros, nada más. Y en todo caso, ¿qué va a pasar con quienes no tengan posibilidades de pagar? Eso ya ha quedado claro que se va a anunciar más adelante. ¡Gracias!